La última jornada del CIGESTY 2023 se realizó la feria comercial donde se presentaron numerosos productos y servicios asociados a la empresa de tecnologías de la información de BioCuba Pharma. Asimismo se realizó la presentación de la cartera de negocios de esta entidad. Pero para conocer sobre estos productos y servicios conversamos con algunos de sus ponentes. Ahora mismo estamos situados en el stand de la división de servicios técnicos, en la cual yo soy el director. En este stand tenemos representado lo que es el servicio de impresión 3D, el servicio de SCTV, controles de acceso, una parte de domótica y de cableado estructurado. Estos son los principales servicios que brinda la división de servicios técnicos del aire. Tenemos representado con más fuerza lo que es el servicio de impresión 3D, ya que es uno de los nuevos servicios que está brindando la empresa, que incorporó este año a brindar como servicio en su totalidad. Creo que la feria es un lugar indicado realmente en el entorno de hoy y en el marco del evento de CIGESTY para venir a mostrar todas las posibilidades que tiene en el marco de seguridad la empresa de tecnología de la información para apoyar, ayudar y de cierta manera promocionar e incrementar todos los servicios de seguridad que necesitan hoy en día las empresas cubanas. Esta feria comercial significa que podemos estar brindando y mostrando todos los productos que nosotros hemos traído para poder darle una visualización para los terceros clientes de lo que la ETI actualmente tiene para poder seguir abriéndonos a otros mercados. Es decir, tenemos cuatro productos. Tenemos un producto que se llama FT Scanner, que es para llevar un control de los activos fijos tangibles de todas las empresas. Es decir, tener un control en tiempo real de todos estos activos fijos tangibles con el número inventario, que va asociado a tecnología, es decir, va asociado a una impresora que puedes tener para estar imprimiendo un código QR muy bonito, muy estético y se le va a pegar a todos estos activos fijos tangibles que tengan en su entidad. A partir de ahí, no solamente sirve para las personas que son los encargados de llevar este control por el área de economía, sino también cada responsable de área que normalmente detrás de cada puerta hay un listado de todos estos números de inventarios asociados a su área, sino que también lo podrías tener desde esta aplicación móvil, que es muy sencillo tú también llevar el control de lo que tienes en tu área. En esta nueva edición, en la feria comercial, la Dirección de Inteligencia y Gestión de Procesos de la ETI trae dos productos y servicios fundamentales. Uno es E1, que es un nuevo producto que tenemos, una solución para la gestión de la ciencia y la innovación. cuenta con diferentes módulos que permiten la gestión de las ideas, de los problemas, gestionar proyectos, todo lo que es las solicitudes de vigilancia e inteligencia y todo ese proceso. Además, tiene un módulo para los indicadores y además para la gestión de la producción científica. dígase indicadores o elementos como las publicaciones, las patentes, derechos de autor, y entonces todo eso vinculado a la producción, a la generación de proyectos de innovación. Bueno, esta es la cuarta ocasión que se realiza el evento sin gestir. Después de cuatro años, ha sido un evento muy importante para la integrización, para todo lo que está ocurriendo en el país, para el encadenamiento entre las diferentes empresas cubanas y algunas extranjeras que están participando en este momento. Hemos visto aquí soluciones integrales de seguridad y protección. Hemos visto cómo han desarrollado diferentes soluciones informáticas para la industria cubana y bueno, con posibilidades inclusivas de poder exportar en algún momento. Acá la empresa hemos traído varios de los productos que nosotros tenemos como servicios. algunos basados en análisis y almacenamiento de trazas, otros basados en voz sobre IP y otros basados en la metodología de voz utilizada para el despleo automatizado de aplicaciones. En mi opinión, la feria ha sido muy buena con respecto a los productos que estamos presentando y potenciales clientes que estamos adquiriendo y nos ayuda a publicar, tanto nacional como internacional, los servicios que estamos dando e incluso brindarle el sector nivel de soporte a los clientes que siempre es necesario. La ETI, como empresa de tecnología de la información para el sector biotecnológico y informe autóctico, ha ido trabajando en el desarrollo de infraestructuras de centros de datos para brindar servicios a clientes propios del sector. En el 2021 obtuvimos el aval del Ministerio de Comunicaciones para poder extender nuestros servicios a clientes terceros que así lo necesiten. Hemos trabajado en toda una infraestructura tecnológica implementando medidas de seguridad que garantice la seguridad de los servicios, aplicaciones y sistemas que se encuentran desplegados actualmente, brindando calidad y satisfacción al cliente en correspondencia a dichos servicios. En este caso podemos decir que el tema de la ciberseguridad hablamos de una complejidad organizada y que tiene su base en el cumplimiento de los principios fundamentales en materia de ciberseguridad como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Entendemos que el tema de ciberseguridad viene siendo un poco oscuro, pero es un tema bien retador y complejo para el entorno empresarial por lo que representa asegurar los activos intangibles de las organizaciones. Entonces contar con una empresa como la ETI con una vasta experiencia en materia de ciberseguridad, no solamente en las tecnologías de la información, sino también en las tecnologías de operación, pues yo creo que es una fortaleza para el país. Ejemplo de esto ha sido que tenemos un centro de operaciones de seguridad con un equipo de respuestas incidentes y bueno, esto ha permitido entonces realizar actividades de culturización y sensibilización en materia de ciberseguridad, que ha permitido que empresas puedan dar entonces ese salto hacia lo desconocido, pero de manera acompañada, porque uno necesita tener un partner, por decirlo de cierta forma, alguien que te vaya apoyando en el camino y que te vaya diciendo cuál es el mejor paso o cuál es la estrategia para fomentar ese vínculo empresarial y tener al menos todas las tecnologías bien identificadas, aseguradas, estamos hablando de tener una ciberseguridad, una seguridad de la información, un entorno razonablemente seguro. ¡Gracias!